En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, prueba con nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Seguimos con nuestra lectura meditada del discurso de Pedro en el capítulo segundo de los Hechos de los Apóstoles. Lo último que hemos visto es los prodigios. Prodigios dentro de nosotros, por las maravillas que Dios hace, y ante todo la maravilla de la conversión. Prodigios también afuera de nosotros, por las condiciones en las que se encuentra el mundo. Observemos como Pedro recuerda una frase, todo el que invoque el nombre del Señor se salvará. Eso está en el versículo 21. Es decir, hay algo dramático en el tiempo. El tiempo en el que vivimos es un tiempo dramático. Habíamos dicho que parte de la acción del Espíritu es la mirada penetrante. Esa mirada que nos hace ser profetas. Profeta en el sentido de amigo de Dios que comparte su corazón y su mirada. Y por consiguiente, con esa mirada penetrante nos damos cuenta del drama, de la existencia humana. Vivir es dramático, porque vivir es combate. Vivir es el enfrentamiento entre el poder de las tinieblas y la gracia victoriosa de la luz y de la cruz. Continúa el discurso en el versículo 22 con estas palabras. Israelitas, escuchad estas palabras. A Jesús el Nazoreo, hombre acreditado por Dios entre vosotros con milagros, prodigios y señales que Dios hizo por su medio entre vosotros, como vosotros mismos sabéis, a este que fue entregado según el determinado designio y previo conocimiento de Dios, vosotros le matasteis clavándole en la cruz por mano de los impíos. Claramente estamos ante un cambio en el discurso. La primera parte del discurso, que es la cita de los profetas ante todo Joel, es mostrar qué es lo que está sucediendo. ¿Qué es lo que está sucediendo? Efusión del Espíritu. ¿Qué implica eso? Pues eso implica esa mirada penetrante, eso implica esa vida inexplicable, prodigiosa. Eso es lo que está sucediendo. La segunda parte del discurso es la que empieza en el versículo 22. De nuevo hay un vocativo. Israelitas, vuelve a llamar la atención de la gente. Israelitas, escuchad estas palabras. A Jesús, a quien Dios acreditó, vosotros lo matasteis clavándole en la cruz por mano de los impíos. A este pues Dios le resucitó librándole de los dolores del Hades, pues no era posible que quedase bajo su dominio. Entonces, podemos decir que la primera parte del discurso de Pedro entre los versículos 14 y 21 es, ¿qué es lo que está sucediendo? A partir del versículo 22 el tema cambia. Ahora el tema es, ¿por qué está sucediendo esto? Del 14 al 21, ¿qué está sucediendo? Del 22 en adelante ya miraremos hasta cuándo. Está el por qué está sucediendo esto. Pero en ese por qué está sucediendo lo primero que aparece es una palabra que debemos escribir en nuestro tablero. Es la palabra denuncia. En la segunda parte del discurso de Pedro, lo primero que aparece es la denuncia. Jesús, a Jesús, el Nazoreo, una palabra que parece yo un poco extraña, parece emparentarse con Nacir de Dios, como aparece en el libro de los jueces, parece ser un gentilicio irregular de Nazareno, pero no nos detengamos en los detalles exegéticos. A Jesús, hombre acreditado por Dios, que fue entregado según el determinado designio y previo conocimiento de Dios, vosotros le matasteis clavándole en la cruz por mano de los impíos. Es decir, aparece una denuncia. Una denuncia. A Jesús, básicamente, si tomamos las palabras esenciales, son estas. A Jesús, hombre acreditado por Dios, vosotros le matasteis. Esa es la denuncia. A Jesús, el inocente, vosotros le matasteis. Y luego, a este Dios le resucitó. Vosotros le matasteis, Dios le resucitó. Dios le resucitó, que es anuncio. Otra palabra que debemos escribir. ¿Qué tiene el discurso de Pedro? Una denuncia. Síntesis de la denuncia. A Jesús, el inocente, el acreditado por Dios, vosotros le matasteis. ¿Qué tiene el anuncio? El anuncio es, Dios le resucitó de entre los muertos. Pero todavía no vemos cómo se relaciona eso con el día de Pentecostés. Está presentando el hecho de la Pascua de Cristo. Estas dos palabras hablan de la muerte y de la resurrección. En relación directa con nuestros pecados. ¿Cómo se llama esto? Kerigma. ¿Qué está haciendo Pedro en el discurso? Kerigma. Está anunciando la victoria de Dios más allá del pecado. El discurso de Pedro es claramente kerigmático. Para explicar qué es lo que está sucediendo en Pentecostés, Pedro hace un discurso kerigmático. Pero la denuncia tiene una pequeña anotación. Según el previo, dice aquí, Según el determinado designio y previo conocimiento de Dios. Observa la precisión teológica que tiene el texto, ¿no? Por una parte la responsabilidad de los que han llevado a la muerte a Cristo está clara. Pero por otro lado, el designio de Dios y el previo conocimiento de Dios también está claro. O sea que a la vez estamos hablando de un designio de Dios y de una acción humana. La Pascua de Cristo es a la vez designio de Dios y acción humana. El hecho de que sea designio de Dios indica que Dios permanece como Señor. Y el hecho de que tenga previo conocimiento indica que no hay sorpresa para Dios. A nosotros nos sorprende, nos escandaliza, nos deja estupefactos que el inocente sea torturado y que sea llevado hasta la muerte. Eso, eso ciertamente nos nos abruma, nos aplasta, nos deprime. Para Cristo, en cambio, la cruz es el camino que le ha marcado el Padre. Y para Dios Padre, en la cruz hay un designio y hay un previo conocimiento. Con respecto al anuncio de la resurrección, observemos que también hay una nota adicional. la relación con el Salmo Segundo. Dice aquí, Dios le resucitó librándole de los dolores del Hades, pues no era posible que quedase bajo su dominio. Porque dice de él David, veía constantemente al Señor delante de mí, puesto que está a mi derecha para que no vacile. Por eso se ha alegrado mi corazón y se ha alborozado mi lengua y hasta mi carne rebosará en la esperanza de que no abandonarás mi alma en el Hades ni permitirás que tu santo experimente la corrupción. Me has hecho conocer caminos de vida, me llenarás de gozo con tu rostro. Esa es una cita del Salmo. Ahí me equivoco en el número, no es el Salmo Segundo. Si pueden mirar en alguna de sus Biblias ahí aparece cuál es el Salmo yo no lo tengo aquí para que no perdamos tiempo. Es una cita que está en Hechos de los Apóstoles capítulo 2 hacia el versículo 26, 27 tengan la bondad para que nos quede Salmo qué? Gracias, Salmo 16 y sigue Pedro diciendo hermanos permitidme que os diga con toda libertad como el patriarca David murió y fue sepultado y su tumba permanece entre nosotros hasta el presente. Pero como él era profeta y sabía que Dios le había asegurado con juramento que se sentaría en su trono un descendiente de su sangre eso es segundo libro de Samuel capítulo 11 vio a lo lejos y habló de la resurrección de Cristo que ni fue abandonado en el Hades ni su carne experimentó la corrupción a este Jesús Dios le resucitó de lo cual todos nosotros somos testigos bueno esa cita del Salmo 16 y de nuevo gracias por dar el número preciso esa cita del Salmo 16 es importante porque es la que muestra que hay un previo designio es decir hay una continuidad entre lo que Dios había prometido y revelado en las escrituras y lo que se realiza en Cristo en el discurso que llevamos denuncia y anuncio luego va a aparecer otra denuncia hacia el final del discurso va a aparecer una segunda denuncia que es la que motiva finalmente la conmoción en los oyentes y la que les lleva al arrepentimiento a la conversión y por consiguiente a recibir el sacramento si recuerdan las seis palabras que pusimos desde el principio a ver si yo logro recordarlas aquí primero dijimos que estaba el acontecimiento que es la Pascua de Cristo luego la defusión del Espíritu que es lo que hemos visto al comienzo de este capítulo segundo luego viene la palabra la predicación de Pedro que es lo que estamos revisando en este momento esa palabra despierta arrepentimiento ya llegaremos allá el arrepentimiento se convierte llega a la conversión y esa conversión se traduce se expresa se completa en el sacramento esa es la secuencia denuncia denuncia y anuncio lo propio el profeta denunciar y anunciar seguimos entonces la cita larga del salmo sirve para mostrar el previo designio y conocimiento de Dios hay un designio de Dios en todo esto al mismo tiempo el ser humano es responsable pero Dios está a cargo Dios está a cargo a este Jesús Dios le resucitó de lo cual todos nosotros somos testigos pero hasta este momento estamos en el versículo 32 no sabemos cuál es la relación entre el sacrificio de Cristo y Pentecostés la cosa se resuelve en el versículo 33 Hechos de los Apóstoles capítulo 2 versículo 33 y exaltado por la diestra de Dios ha sido resucitado no resucitado exaltado por la diestra de Dios ha recibido del Padre el Espíritu Santo prometido y ha derramado lo que vosotros veis y oís ahí está la relación ese versículo es precioso es la relación entre la resurrección la ascensión y Pentecostés por favor graben su memoria ese versículo Hechos 2 33 mire cómo se relacionan los tres misterios del Santo Rosario ahí no resurrección ascensión y Pentecostés mire exaltado por la diestra de Dios esa es la ascensión del resucitado ha recibido del Padre el Espíritu Santo prometido y ha derramado lo que vosotros veis y oís entonces qué es el Espíritu Santo cómo aparece el Espíritu Santo en este texto de Pedro aparece como el fruto de la Pascua de Cristo ese beso de amor del Padre hacia su Hijo ese Pentecostés celestial es el que produce el Pentecostés terreno Pentecostés celestial que significa la plenitud de la acción del Espíritu en la humanidad resucitada de Cristo lo que en teología llamamos cuerpo glorioso la plenitud de la acción del Espíritu Santo en el cuerpo resucitado de Cristo es el Pentecostés celestial y esa plenitud de acción del Espíritu Santo en el cuerpo de Cristo es el que le hace tener en propiedad ese Espíritu disponer de ese Espíritu derramar ese Espíritu sobre su amada sobre su novia sobre su esposa sobre la Iglesia o sea que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo o procede del Padre por el Hijo así es en la Trinidad considerada en sí misma pero así sucede también en la economía de la salvación así sucede en la historia de la que nosotros somos partícipes por la misericordia del Hijo de Dios encarnado de modo que de modo que hay un Pentecostés en el cielo el Pentecostés en el cielo ¿cuál es? la acción plena del Espíritu Santo en la humanidad resucitada de Cristo ese es el Pentecostés del cielo y ese Pentecostés del cielo es el que hace que el Hijo de Dios en la unidad perfecta de una sola persona que al mismo tiempo es verdadero hombre y verdadero Dios pueda como verdadero Dios concedernos y pueda como verdadero hombre compadecerse de nosotros para darnos ese baño para hacer que ya nosotros mientras todavía estamos de camino en esta tierra recibamos esa unción ¿cómo no recordar aquí las palabras del capítulo 16 me parece de San Juan os conviene que yo me vaya porque si no me voy no vendrá a vosotros el Espíritu Santo pero pero si yo me voy os lo enviaré eso es lo que está diciendo Pedro aquí o sea que el Espíritu Santo es al mismo tiempo el don y promesa del Padre como ya lo había llamado Hechos de los Apóstoles capítulo 1 y es el don el regalo el abrazo el abrazo de amor de Cristo a su esposa la iglesia por eso es regalo de bodas el Espíritu Santo Espíritu Santo que al mismo tiempo nos deja sentir el amor de Cristo y nos capacita para amar a Cristo como Él merece ser amado bendito el don del Espíritu repito esa obra preciosa del Espíritu sucedido el Pentecostés celestial viene el Pentecostés en la tierra en Jerusalén sucedido el Pentecostés en la Jerusalén del cielo sucede el Pentecostés en la Jerusalén de la tierra el Pentecostés en la Jerusalén del cielo ¿cuál es? la plenitud de la acción del Espíritu Santo en la humanidad resucitada del Hijo de Dios y el Pentecostés de la tierra ¿qué es? es la efusión de ese mismo Espíritu que Cristo compasivo primogénito de muchos hermanos derrama sobre la iglesia su amada sobre nosotros que somos su amada que somos su esposa ¿y qué hace entonces ese Espíritu? al mismo tiempo nos deja sentir el amor de Cristo y nos permite responder con amor al amor eso es lo que hace el Espíritu Santo entonces ¿qué es lo que nos ha presentado Pedro en ese versículo precioso? estos son los versículos que todo católico debería saberse de memoria meditar con frecuencia hasta llegar a las lágrimas de pura gratitud ¿cuánto nos has amado Señor? ¿cómo vamos a tener esas experiencias del amor divino si no vamos a estos textos? Hechos 2.33 ¿qué nos ha dicho? exaltado a la diestra de Dios ha recibido de Dios Padre la efusión del Espíritu y lo ha derramado sobre nosotros entonces es el anuncio de la efusión es el vínculo entre resurrección y Pentecostés vínculo entre resurrección y Pentecostés ¿cuál es la importancia? ¿cuál es la importancia práctica que tiene este vínculo? que nosotros ya tenemos una participación de la Pascua de Cristo por los sacramentos y que nosotros entonces podemos mirar nuestras tribulaciones como entrada en el misterio de esa Pascua y si hay una conexión entre la Pascua de Cristo y Pentecostés entonces hay una conexión entre mis tribulaciones y la efusión del Espíritu dicho de otra manera ya no sufro solo ya no sufro en el absurdo ya no sufro en el vacío ya no sufro en la nada ahora todo sufrimiento mío es comunión con la Pascua de Cristo y toda unión con la Pascua de Cristo es participación en el regalo de amor que llamamos Pentecostés entonces ya no sufro solo ya no hay sufrimiento perdido ya no hay dolor que caiga en la nada ya no hay tribulación que carezca de significado y de fruto que densidad me permito repetirles estamos leyendo despacio el acta de nacimiento de la iglesia así nació la iglesia este es el nacimiento de la iglesia así nació esto es lo que describe el ser de la iglesia así llegamos a ser comunidad así de esta manera el versículo el versículo 33 es absolutamente esencial es el versículo que anuda si quiere 32 y 33 para que estén claramente enunciados los tres misterios a este Jesús Dios le resucitó de lo cual todos nosotros somos testigos y exaltado por la diestra de Dios ha recibido del Padre el Espíritu Santo prometido y ha derramado lo que vosotros veis y oís es difícil decir más en tan poquitas palabras Hechos 2 32 33 amarra los tres misterios la Pascua de Cristo la Pascua de Cristo la ascensión de Cristo y Pentecostés luego vuelve al Salmo David no subió a los cielos y sin embargo dice dijo el Señor a mi Señor siéntate a mi diestra ese es el Salmo 110 hay cambio de Salmo oráculo del Señor a mi Señor siéntate a mi derecha y haré de tus enemigos estrado de tus pies ese es el Salmo 110 en la numeración de la Biblia sepa pues con certeza toda la casa de Israel que Dios ha constituido Señor y Cristo a este Jesús a quien vosotros habéis crucificado ha constituido Señor y Cristo recuerde que la palabra Cristo es lo mismo que la palabra Mesías Cristo es en griego y Mesías es en hebreo sepa pues con certeza toda la casa de Israel que Dios ha constituido Señor y Mesías o Señor y Cristo a este Jesús a quien vosotros habéis crucificado que es lo que significa esa palabra este vínculo es el vínculo entre la resurrección de Cristo y Pentecostés pero lo que hacen las palabras últimas de Pedro es mostrar la distancia si el vínculo habla de la cercanía Pedro lo que habla en sus últimas palabras aquí es de la distancia como nuestra mente va por otro lado como según aquello que había dicho Isaías los caminos del Señor no son nuestros caminos y los planes del Señor no son nuestros planes distancia esa distancia es importante esa distancia es importante porque es la que despierta el arrepentimiento observa por favor que estas palabras que estamos escribiendo en la segunda parte del discurso de Pedro van por parejas la denuncia va con el anuncio el vínculo va con la distancia el vínculo es la unión que hay entre el sacrificio de Cristo y el triunfo de Cristo y el vínculo que hay entre el triunfo de Cristo y Pentecostés la distancia es la distancia que hay entre nuestros pecados y la misericordia de Dios o como diría San Agustín entre nuestra miseria y la misericordia de Él ¿sabe lo que tenemos ahí? quizás se debería explicar mejor yo hago lo que puedo pero ¿sabe lo que tenemos ahí? el esquema básico de la evangelización evangelizar es presentar estas dos cosas denuncia y anuncio cercanía y distancia eso es evangelizar denuncia somos pecadores anuncio Dios Dios es capaz de perdonarnos y quiere perdonarnos vínculo o cercanía Dios es compasivo distancia nosotros somos desagradecidos rebeldes soberbios fíjese la estructura que esto tiene y evangelizar siempre es esto los que estudian textos de la escritura llaman a esto un quiasmo ¿no? la denuncia habla de distancia el anuncio habla de cercanía el vínculo habla de cercanía y la distancia pues habla obviamente de eso de la diferencia y evangelizar es esto evangelizar es al mismo tiempo tomar conciencia y hacer tomar conciencia que somos pecadores esa es la denuncia y tomar conciencia y hacer tomar conciencia de que hay un Dios bueno que nos busca eso es evangelizar o si lo miras en el otro esquema evangelizar es darnos cuenta de que ninguno de nuestros dolores está distante de Dios pero evangelizar también es darnos cuenta que nuestros planes están lejos de Dios nuestros planes están lejos sus designios están cerca la misericordia es inmensa nuestras miserias y pecados son muy grandes eso va por pareja siempre y esa es la evangelización siempre nuestras miserias y pecados son grandes su misericordia es inmensa él tiene designios de cercanía y de amor y de ternura con nosotros nosotros tenemos rebeldía resistencia y distancia con él así funciona la evangelización por eso no se puede evangelizar hablando solo del pecado porque se lleva la gente a la exasperación y a la desesperación pero tampoco se puede evangelizar solo hablando de misericordias y de ternuras que me parece que fue un error que se cometió en muchos lugares en el año de la misericordia se hablaba mucho de la misericordia la misericordia la misericordia pero para el que no conoce para el que no reconoce su pecado ese mensaje cae en el vacío la comparación que siempre hago es con el hambre y el alimento si me dicen hay un banquete delicioso pero estoy enfermísimo y la comida me repugna esa no es buena noticia para mi si me dicen hay un banquete delicioso y resulta que he rellenado la barriga con todo tipo de tonterías y pasabocas cuando ya llega la comida ya no tengo hambre entonces la evangelización que es lo que está haciendo Pedro aquí esto es puro querigma la evangelización siempre requiere las dos cosas conciencia del pecado y conciencia de la gracia ahí lo tienen mira denuncia conciencia del pecado anuncio conciencia de la gracia vínculo Dios está cerca distancia somos rebeldes con él y es la combinación entre la presentación de la realidad del pecado y la presentación de la realidad de la gracia la combinación entre la presentación de la cercanía de Dios y la denuncia de nuestra distancia con respecto a Dios es esa combinación la que produce lo que está aquí y que es lo que está aquí mire al oír esto dijeron con el corazón compungido a Pedro y a los demás apóstoles que hemos de hacer hermanos claro cuando a uno le presentan el contraste cuando uno de verdad toma conciencia de que Dios es tan bueno y de que uno es tan pecador y que Dios ha hecho todo por acercarse y que yo he hecho todo por alejarme cuando yo tomo realmente conciencia de ese desnivel espantoso desnivel entonces pregunto ¿y ahora qué hago? esa es la pregunta de la conversión la pregunta de la conversión es la que aparece aquí ¿qué hemos de hacer hermanos? ya me doy cuenta de lo que soy soy un pecador y ya me doy cuenta de que hay un Dios compasivo que hay un Dios bueno ya me doy cuenta ¿qué hemos de hacer hermanos? ahí viene el arrepentimiento esa es la palabra arrepentimiento ¿qué hemos de hacer hermanos? versículo 37 en el versículo 38 responde Pedro convertidos que cada uno de vosotros se haga bautizar en el nombre de Jesucristo para remisión de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo ¿en virtud de qué? en virtud del vínculo te bautizas en el nombre de Cristo te acercas a la realidad de Jesucristo aceptas a Jesucristo en todo tu ser ¿y qué sucede? pues sucede que obtienes la remisión de tus pecados y recibes el don del Espíritu Santo pues la promesa es para vosotros y para vuestros hijos y para todos los que están lejos Dios abundante para todos los que están lejos para cuantos llame el Señor Dios nuestro yo como a veces me pongo así medio sensible con estas cosas yo digo ahí estoy yo ¿dónde estoy yo? en la Biblia a ver ¿en la Biblia ¿dónde estoy yo? no, yo aquí voy a estar pues sí está claro que está ¿dónde está usted en la Biblia? mire le va a contar usted está en Hechos 2.39 ahí está usted hay varios lugares donde uno está en la Biblia este es uno ¿qué dice Hechos 2.39? la promesa es para vosotros los que estaban ese día ahí en Pentecostés y para vuestros hijos los que vengan nacidos de ellos y para los que están lejos para cuantos llame el Señor Dios nuestro ¿cuándo me llamó el Señor? ah el día en que asistí a una convivencia vocacional con las hermanas canonesas de la cruz ¡no hombre! no Señor ¿cuándo me llamó el Señor? el día en el que seguramente fue un sacerdote dijo yo te bautizo yo te bautizo y dijo mi nombre Tiburcia yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu así se bautiza y cuando dijo mi nombre ese padrecito hace casi 52 años en mi caso yo luego viví con el Padre que me bautizó porque ese es Dominico y a mi me asignaron al convento donde vivía ese Padre poquitos poquitos han tenido esa ocasión que yo tuve pero eso no importa para esta meditación entonces el Padre que se llamaba Alberto María Madero el Padre Madero vio ahí ese muchachito delgado vertió el agua Nelson Alfonso dice San Agustín cuando alguien bautiza es Cristo quien bautiza ahí él me estaba llamando Nelson Alfonso y yo respondí mande no, no respondí porque era un bebé de un mes a mi me bautizaron al mes de nacido Nelson Alfonso yo te bautizo en el nombre de Jesucristo esa fórmula es válida o la fórmula trinitaria completa yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo que se estaba cumpliendo el 13 de junio de 1965 en la iglesia de Nuestra Señora de Chiquinquirá de la ciudad de Bogotá que se estaba cumpliendo en ese momento se estaba cumpliendo Hechos 2.39 que dice Hechos 2.39 dice la promesa es para vosotros para vuestros hijos y para todos los que están lejos para cuantos llame el Señor Dios Nuestro en ese momento el Señor Dios Nuestro estaba llamando a ese bebecito flaquito Él lo estaba llamando Nelson Alfonso ahí me estaba llamando ahí me estaba llamando entonces yo estoy en la Biblia ¿cuál es mi versículo? Hechos 2.39 no resisto la tentación de contarle otro versículo donde también aparece su nombre es que la gente no sabe ni donde aparece su nombre en la Biblia eso es grave grave la gente no sabe no sé qué vamos a hacer Dios mío mire dónde aparece mire dónde aparece si ustedes se van a Juan capítulo 17 versículo 20 ahí está usted usted está en la Biblia no lo sabía se iba a morir sin saberlo agradezca agradezca este retiro que le contaron dónde está usted en la Biblia Juan 17 20 ahí está usted en la Sagrada Escritura que dice no ruego sólo por estos o sea por los apóstoles sino también por aquellos que por medio de su palabra creerán en mí ahí estoy yo en la Biblia Jesucristo oró por mí dónde va a ser esa noticia tan maravillosa dónde está eso dónde oró Jesús por mí por mí por mí por mí dónde oró Jesús Juan 17 20 eso uno se lo tiene que saber de memoria Hechos 2 39 eso uno se lo tiene que saber de memoria hay otros versículos donde esté yo sí sí hay otros versículos hay otros versículos le voy a contar otro son varios que están en paralelo le voy a contar otro para que usted vea las maravillas de la Sagrada Escritura usted vea las maravillas de la Sagrada Escritura en Lucas capítulo 22 a ver dónde estamos Lucas 22 y me equivoqué porque no es Lucas me equivoqué porque no es Lucas toca mirar bueno en Lucas está el pasaje paralelo pero es que es bonito llegar a los pasajes que son los que son a ver dónde está aquí dice nuestro Señor Jesucristo es en la institución de la Eucaristía eso es una belleza vamos a encontrarlo vamos a encontrarlo efectivamente efectivamente Marcos 14 24 habla de mí esta es mi sangre de la alianza que es derramada por muchos que es derramada por muchos Dios mío dame memoria para esos versículos Marcos 14 24 esta es la sangre de la alianza que es derramada por muchos que belleza cuando yo pienso eso que en la intención sacerdotal de Jesucristo en la última cena estaba yo Cristo no estaba pensando únicamente ahí en los apóstoles que tenía alrededor es derramada por muchos la mirada de Cristo va lejos lejos la mirada de Cristo llega llega hasta Perú es derramada por muchos por esos que vendrán eso es hermosísimo y me parece vamos a ver ya estando en estas vamos a ver Mateo vamos a ver en Mateo que es el pasaje paralelo no es una cosa distinta a ver como encontramos aquí también lo tenemos en Mateo lo mismo prácticamente tomó luego una copa y dadas las gracias se la dio diciendo bebé de ella todos porque esta es mi sangre de la alianza que es derramada por muchos para el perdón de los pecados que cosa tan bella entonces uno puede darse cuenta que uno está en la sagrada escritura pero volvamos a nuestro pasaje de hechos de los apóstoles y terminemos esta meditación que nos ha ocupado el día de hoy la meditación de Pedro que es lo que nos enseña la segunda parte del evangelio del discurso de Pedro nos enseña el querigma como Pedro está anunciando a Cristo muerto y resucitado muerto por causa de los pecadores que somos nosotros resucitado para perdón de nuestras miserias y luego la estructura quiásmica que aparece ahí hay una denuncia y hay un anuncio hay una cercanía y hay una distancia por favor aplicar esto en la evangelización como debe ser la evangelización de los jóvenes así así no lo cambies la Biblia no dice que esto es para unos así para otros con dibujitos o para otros no esto es así o los dibujitos pueden servir pero utiliza los dibujitos para que tomen conciencia del pecado como debe ser una buena preparación por ejemplo para la primera comunión estamos hablando de niñas niños que pueden ser siete años ocho años no sé en cada país esas edades cambian a veces son más diez años no sé como debe ser la preparación para primera comunión de los niños así que el niño tome conciencia de que hay pecado en el mundo que hay pecado en su país y que hay pecado en su vida que haga actos de dolor que reconozca entonces que Cristo ha venido como expresión del amor del Padre y que sepa que al recibir a nuestro Señor Jesucristo después de prepararse convenientemente después de confesarse está recibiendo ese regalo excelso de la unión con el Señor entonces la catequesis de primera comunión además de los contenidos doctrinales debe tener esa parte existencial hay que lograr el arrepentimiento de los pecados y hay que hacerles ver a los niños desde muy temprana edad que hay pecado grave en el mundo cosas muy serias muy duras no metan ustedes ni permitan que los papás metan a los niños en burbujas rosadas burbujas coloraditas donde todo parece feliz no los niños hoy se dan cuenta muy pronto que el mundo funciona mal y eso tiene que aparecer claramente en la catequesis hay pecado en el mundo por el pecado Cristo ha muerto la expresión del amor de Dios es máxima en la cruz eso tiene que aparecer y yo digo ustedes por ejemplo con ese nombre perdón que acá rato les estoy sacando el nombre pero eso sí no es culpa mía que se llamen de la cruz eso sí no es culpa mía yo digo sobre todo una congregación como la de ustedes debe mostrarse así debe mostrar claramente la cruz como máxima expresión del amor de Dios ahí está Cristo en la cruz porque es grave muy grave el pecado del mundo oremos oremos niños por los que matan a los niños porque los que no los dejan nacer ay profesora pero como así hermanita y por qué los matan por qué los matan por muchas razones entre otras cosas porque hacen negocio con el cuerpo de los niños eso hay que decirlo hay que hacer conciencia de la gravedad del pecado lo que está pasando en el mundo por eso yo no soy tan partidario de tanto dibujito tanta caricatura para las catequesis no, 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 no además que yo he visto que cuando se llena de tanta caricatura y tanto dibujito a los niños el día que dejan las caricaturas dejan al pato Donald dejan a los dibujos esos japoneses los manga los anayim y esos dibujos y dejan de paso a Cristo porque todo eran dibujitos no tanto dibujito por favor no tanto dibujito por ahí una vez al año unos dibujos ahí ojalá mal hechos que se les olviden si no tanto dibujito no tanto eso no sirve tanto que el dolor de Cristo aparezca así se hicieron los santos como se hizo una rosa de Lima así viendo viendo el viacrucis viendo lo que era la realidad el dolor así se hizo rosa de Lima entonces esos Jesús atléticos bien parecidos que nunca les sucede nada y luego un resucitado que tiene aquí unas manchitas como que le hubiera picado por ahí un mosquito no hombre el pecado es grave el pecado es serio el pecado es duro entonces este es el esquema esto no me lo invento yo así nació la iglesia y por favor en la evangelización con los jóvenes lo mismo tuve ocasión de participar aquí en Lima en un encuentro hermoso de Pastoral Juvenil precisamente a comienzos de este año y uno de los mensajes esos videos entre otras cosas ya están publicados para provecho de todos los que quieran utilizarlos se llaman Pastoral Juvenil para hoy ustedes los encuentran en mi canal de Youtube mi canal de Youtube que es para el que van todos estos videos que se están grabando también aquí mi canal de Youtube se llama Fray Nelson así en una sola palabra con Y ahí está una lista de reproducción una playlist que se llama Pastoral Juvenil para hoy uno de los temas que tratamos es ese por favor dejemos de tratar a los jóvenes como que todo tiene que ser entretenido todo tiene que ser divertido todo tiene que ser emocionante no lo verdaderamente emocionante es que un día reconozcan el pecado que hay en el mundo el pecado que se está entrando por todas partes en nuestra sociedad y sobre todo el pecado personal eso es lo emocionante eso es lo que nos muestra Pedro que veamos el pecado y que veamos la gracia que veamos cuánto se ha acercado Dios y que veamos cuánto nos hemos separado del Sibel Esquema esa es la evangelización así se evangeliza a los jóvenes ese es el camino y ese camino nos cambia ese camino hace de nosotros nuevas personas ¿por vía de qué? arrepentimiento conversión y sacramento y ahí concluimos esta meditación sobre el discurso de Pedro Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo Gracias.